Helen es dueña de una tienda que se dedica a los productos de cuidado para la piel y maquillaje en Buenos Aires de Punta Arenas, pero también este negocio es víctima de los efectos de la pandemia por el COVID-19. Pero ante la situación, este negocio tuvo que reinventarse. La situación del COVID-19 ha sido una situación sumamente lamentable, ha afectado a todo el país y al mundo, y nosotros no somos la excepción. En este caso hemos tenido que reinventarnos como empresa, como negocio, mediante la venta de nuestros productos virtuales, mediante la herramienta de Simpe móvil, que ha sido excelente en estos días. Al no ser un producto de primera necesidad, ha sido complicado, las ventas han bajado muchísimo. Las plataformas virtuales se convirtieron en grandes aliadas para que un negocio como el de Helen pueda continuar a la distancia. Sin embargo, seguimos ofreciendo nuestras tutorías por medio de Zoom, una plataforma en la cual podemos llegar hasta las casas de nuestras alumnas y brindarles nuestra herramienta de trabajo para que puedan aprender un poco más de lo que nosotros brindamos como servicio. Y es que además necesitaron mejorar los protocolos de envíos como parte de continuar en la lucha con el negocio, pero de la mano, con las órdenes que emiten las autoridades de salud. Además, enviar nuestros paquetes con las medidas que el Ministerio de Salud nos ha brindado, preocupándonos claramente por la salud de todas las personas que reciben nuestro producto. Es una situación sumamente complicada, no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación y trataremos de seguir luchando por mantener nuestro negocio adelante. Esta joven bonaerense llama a la unión de todas las partes para salir adelante, en medio de una situación que provoca gran incertidumbre. Y he insto a todas las empresas, a todos los negocios ayudándose entre sí a luchar y a tratar de seguir adelante hasta que esta situación termine y poder seguir con nuestros negocios y nuestros emprendimientos. Una joven luchadora que a pesar de los inconvenientes sigue adelante.